El subsecretario de Turismo señaló que en esta ocasión en el periodo vacacional que está por concluir no se dio ninguna alerta contra ninguna ciudad del estado, por lo que la temporada está resultando muy buena para la economía de la entidad. En este periodo generalmente el gobierno en Estados Unidos cuando salen las alertas de que no visiten ciertos estados o ciertas ciudades, en el caso de Coahuila no salió nada, eso es siempre en los periodos vacacionales, pero independientemente de eso, creo que nosotros ya estamos por finalizar las vacaciones que sería ya una semana más y ya hacer toda la recolección de los datos estadísticos a través de las cámaras tanto de hoteles como de las asociaciones, las OCBs, para junto con la información que tenemos nosotros es hacer el dato final de cuántos visitantes llegaron a Coahuila y cuál fue la derrama económica. En lo que hace a la derrama económica señaló que se espera una importante cantidad. Sí, afortunadamente con las dos opciones más que tenemos de pueblos mágicos, lo que es que se le unen a Arteaga, a Parras, a Cuatrociénegas y a Viesca se le une este periodo vacacional como el primero de verano, se le une Candela y se le une a Guerrero, bueno pues vimos por ahí, estuvimos en Candela, estuvimos en Guerrero, estuvimos en Cuatrociénegas y vemos cómo se abarrotaron los pueblos mágicos y bueno, con dos opciones más, yo creo que fácilmente, si es que no ya pasamos la meta que tenemos nosotros para este periodo vacacional, que era un millón de visitantes. Pues yo creo que, bueno, nosotros nos pusimos una meta de alrededor entre 800 y mil millones, un 20% más que en comparación al año pasado, pero pues estamos viendo bien, estamos viendo que hablamos con los alcaldes tanto de Parras también como de Cuatrociénegas y 100% de ocupación hotelera. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.